De Monterrey, Nuevo León Señores, traigo un corrido Existe en esta región Un cuaco ligero y fino Abierto pa' la nación Oigan bien lo que les digo Catorce triunfos al hilo No cualquier cuaco los tiene Solo ese saido retinto Que le dice en el machete Donde quiera que ha corrido Adelante llega siempre Timo Cárdenas, su dueño Hombre cabal y sincero A las patas del machete Juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco Siempre ha de llegar primero Música El sauce llena polaca Salió cubierto de gloria En reinos hay pesquería Lo llevo aquí en mi memoria En una tercia corría Música Y se llevó la victoria Música En la cuadra Santa Rosa Lo llevan a descansar Música Ahí el machete reposa Mientras le encuentra al rival A ver si pueden quitarle Música Música La costumbre de ganar Música Timo Cárdenas, su dueño Hombre cabal y sincero A las patas del machete Juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco Siempre ha de llegar primero Música